Son las 8.36 minutos, tengo 37 minutos de la mañana, ritmo 96, Eduardo Santos. Nos vamos rápidamente con Atención Pobre. Ustedes saben que nuestra misión es ayudarte a ti pobre que conseguiste un menudo ahora que te estás manejando y te estás codiando con gente ya de un nivel un poquito más alto en el cual tú no estás acostumbrado y por eso hoy vamos a hablar de ese momento que llegará a tu primera reunión de condóminos en la Torre Canet. No, en cualquier la torre que tú vivas. En esa torre, ya tú sabes. Lo primero es que sabemos que tienes poco viviendo en el edificio porque, ¿sabes? No es culpa de la trabajadora de esas bachatas de Marino Vaina. Ese es tu hábito y no nos oponemos a que tú los escuches. Pero de ahí a tú prender un kitipó para lavar el carro abajo, viejo. En el mismo parque. No, eso no se puede, papá. No pelees eso. No pelees eso, de que no, que mi kitipó, que mi carro, que mi... No, 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 no. Estos ratreros compran unos carros carísimos. Sí. ¿Lo bajan? No, que yo he visto gente con carros nuevos y le meten un kitipó. Ahora, cada quien hace con su carro lo que le dé la gana. Guy kitipó uno al otro. Pero, cuando usted le mete una planta a un carro y un kitipó, usted está exponiendo su carro a candela. Fácilmente. ¿Verdad? ¿Verdad? Candela. Esos carros modernos ya no están diseñados psicológicamente para que le pongan esa basura. Psicológicamente. No están diseñados, un Volkswagen Vaina, una Tuareg 2017, no admiten su ADN, una mardita planta y una caja de bajo, un kitipó. Es verdad. No, no lo admiten, no. Eso es tecnología alemana. Lo primero que tú le hablas a un alemán de lo que es un kitipó y no va a entender. No hay forma humana que él lo comprenda. Yo pensaba que es un fuego artificial. Un fuego artificial, una vaina. Y sabe un poco de español. Sí, sabe mucho. Atención, pobre. Pobre. Tú que vas a ir a tu. A tu primera reunión de condóminas en la torre. Tú que has vivido en un edificio. Exacto. Y has vivido en un edificio de hace muchísimos años. ¿Has tenido la experiencia de que se mude un nuevo rico y verlo en la primera reunión? No. No he tenido lo que hacer. Ay, qué fin, mi amor. Bien depurado, bien depurado. Lo que pasa es que yo estoy viviendo aquí, yo soy el que tengo que ir ahora. Cuando era una macaona y no iba yo, iba a la coño. Pero no pelees, que sabemos que es Firulay, que no se aguanta en el ascensor. Tú, Firulay. No se aguanta en el ascensor. Firulo. Y se hace su vaina ahí adentro. Pupú y pipí. Ah. En el ascenso. En el edificio. Lo sabemos, madre. En el ascensor. Buenos días. Buenos días. Dale. Hermano, oye, no una vaina. Es un pobre, por favor. Oye, mi hermano, no hay una cosa más desagradable que vea una persona que se mude y tienda el balcón y que ropa. Y que haya convocado una reunión para eso. Exactamente. Es porque la primera reunión de condóminos en la torre, no me llega un nombre ahora. No. Porque son tantas que ya no. Antes eran cinco torres. De andi uno, de andi dos, de andi tres, de andi cuatro, de andi cinco. Sí, no, ahora son piratas. Ahora hay un millón de torres aquí. Atención, pobre. Y la Libertador. Atención, pobre. Es una reunión para hablar de las situaciones y de las cosas que hay que arreglar del edificio. No de la vecina que está pegando cuernos ni invita a beber cerveza. La Jumbo Live, por favor, déjala en el freezer de tu casa y bebétela callado. No, no lo baje con eso. Ese speech. Aquí hay una vecina que mete un marido diferente cada día y mis hijas lo ven. Ay. Cápele los ojos. Exacto. Exacto. No es para eso, ¿eh? Es para saber. Es para ver qué es lo que hay que arreglar. Atención, pobre. El hecho de que hay una planta allá y que no se vaya mucho a la luz. Pero hay veces que se va a la luz y la planta hay que apagarla. Yes. No estés peleando. Claro. Dije que para esto yo pago mi cuarto. No, mi amor. Así no. Las plantas tienen un horario. Tienes que saberlo desde el principio. Sí. Atención, esta va para los que han residido siempre en la torre. Tienen una vaina, un elemento extraño viviendo en la torre. Uno que no encaja, ya usted, él compró su apartamento, ya. Hay que vivir con él. Pues no podemos vivir renegando de la realidad. Pero por favor, por lo menos denle un, ¿cómo se llama? Lo básico, explíquenle lo básico de la convivencia y explíquenle bastante bien qué significa la palabra condomine. Porque ustedes le mandan una carta que dice reunión de condomine. Él va a bajar con esa pregunta para la reunión. Y cuando tú vienes a ver, no va a creer que condomine es una competencia de dominó. Y cuando tú vienes a ver, no va pensando que es un apellido rico. Dice, ah, esos son ellos que se van a reunir allá arriba. Y los condomines, los condomines. En el área común se van a reunir los condomines. Los condomines tan prepotentes que son los condomines. Esos sucios. Ese tiene que ser el blanquito de la segunda, oye. Buenos días. Es verdad. Atención, pobre. Dale. Por culpa, ahora tenemos medidores de gas. Ay, diablo. Estamos en la primera reunión de condomines. Exacto. Atención, porque tú eres también de los brutos que viven en la torre. Tú eres pobre, deje de nota. Tú no escuchas. Y eso es de la gente que tiene poca educación. Porque la gente educada escucha primero y después opina. Se organiza antes de hablar. Buenos días. Buen día. Buen día, buen día. Dale, buenos días. Entonces tú quieres reservar el área social y tú debes tres meses de mantenimiento. Ay, pobre. Primera reunión de condomines. Atención, pobre. Cosas que debes de saber. Buenos días. Pero en esa reunión. En esa reunión. Buenos días. Buenas. Buen día, muchachones. Primera reunión de condomines. Atención, pobre. Atención, pobre. Tú, que te mudaste a esa torre y hay un área común. Buenos días. Dale. Buenos días, chicos. Hola. Primera reunión de condomines. Cosas que tú debes de saber en la primera reunión. Ay, Albert, yo entendí. Yo no fui a un público, mi amor. Yo entendí. Ok. Atención, pobre. Tú, rastrero estúpido. Óyeme, no como te llamaron. Mira, es una reunión de condomines. O sea, se supone que tú, con la cabeza de la familia, vas tú. Animal, no es con la familia y con los perritos. Es una familia entera. Sí. Es una familia entera. Es una maldita reunión. Y otra cosa. El guapo, el guapo, el guapo, el guapo, el guapo, el guapo, el guapo. Adiós. También es importante. Cámbiense que no invitaron. No, también es importante saber que era una reunión de condomines y eso no se le delega a la doméstica. No, no, no. Para nada. Que se dan caso. Ay, Dios mío. Una prima mía vive en un edificio por ahí detrás de Carrefour y la primera de las reuniones, todo muy bien. A partir de la quinta, la sexta reunión, el 70% eran las domésticas que iban. Ay, Dios mío. Yo vi una representación de don fulano. Aquí se van a tomar decisiones. Él te delegó a ti la autoridad para tomar decisiones. De su propiedad. Es reunión suspendida. Es importante que usted sepa que desde la primera hasta la última es el que toma decisiones que tiene que ir a la reunión. Claro. Buenos días, son las 8.45. Atención, pobre, tu primera reunión de condomines. Aló. Atención, pobre. Ruggío, galipote, por favor, no vaya con el perro de la casa a la reunión. Por Dios. Déjalo allá. Que la reunión está convocada por el perro de tu casa. Por el perro de tu casa. Es el tema, en verdad. Él es el tema de la reunión. Se va a sentir mal si va, entonces no lo lleve, mi amor. Ven por aquí. Atención, pobre. No aproveche la reunión para llevar muestra de arepa y de pastel en hoja que hace tu tía para que le hagan pedido. Ni para repartir tarjeta de que tú tienes una prima que monta cena de Navidad. Y albolito. Que esa gente no ponen en su mesa pastel en hoja. Y albolito y vaina. Y albolito. De que yo tengo un primo pájaro que decora el bolito. Y tiene el número por el grupo, entonces. Ay, hombre. Después de la reunión. Ay, ese grupo. Buenos días. Atención, pobre. La primera reunión recuesta los números para su grupo. No está trabajando disparate. Es para hablar del condominio. Le imagino que piolín. Buen día. Como pasó el pana que llamó aquí. Lo que mandó él al grupo del condominio. Del condominio. Sin querer. De él. Sin querer. Señores, miren. Date de tomar mi plan. Bueno, es el grupo. Ay, mi madre. Ay, se equivocó del grupo, hermano. Perdón, grupo. Buenos días. Las últimas dos. Buenas. Buenos días. Me cayeron todas. Buenos días. Ah, bueno. Se cayeron todas, eh. Está como el dólar. Aló. Buenos días. Aló. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Dale, papá, estamos bien. Atención, pobre. Recuerda que tú vives en una mardita quinta. Y cuando tus tigueritos bajan a las siete de la mañana con esa mochila de rueda, no la pueden bajar arrastrando por las escaleras. No ese es el tema, eh. La primera reunión de condóminis. Digo, no sé, yo estoy diciendo todo lo que dicen los libros y Roberto Rodríguez. Pero al parecer la gente que oye este programa es muy bruta. Vale. O pone poca atención. Estamos hablando reunión de condóminis. Tu primera reunión. Tu como pobre que vas a reunirte con los ricos. Vamos, musea. Yo me voy a dejarlo ahí. Me llamo con don Luis Minaya, eh. Ya, me voy a dejar por vencidos vuestas, eh. No voy a dejar perdiendo mi tiempo.